Hola chicos y chicas, espero que se encuentren súper bien, por si no me conoces me presento, mi nombre es Berenice, sean muy bienvenidos a el canal, hoy les voy a enseñar a hacer dos cajas antiguas muy fácil y económica de hacer, puedes usar cajas de zapato, de pizza, de leche, de lo que tengas en casa, primero lo que necesitas es pegamento, café, puede ser de la marca que tú quieras, yo utilicé de estas, pero depende de tu café, va a ser el color que quede tu hoja antigua, por ejemplo, yo utilicé café muy cargado y salió así el resultado, y café muy clarito con mucha agua y salió así, casi no se nota, es igual, así, entonces ahí depende de ti, puedes imprimir las hojas en Pinterest, es una aplicación donde hay muchísimas imágenes, ahí puedes descargar las hojas, hola, y la recortas, entonces, ya la pasas con tu café, manos a la obra, vamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.